Bienvenidos a la cápsula académica de química. Hoy día veremos función inorgánica óxidos. Los temas que abordaremos son nomenclatura de óxidos, formulación de óxidos. ¿Qué será una función química? En primer lugar, vamos a recordar, función química es el conjunto de compuestos con propiedades químicas y estructuras semejantes. Este comportamiento se debe a que tiene un grupo funcional. Estamos viendo en pantalla ejemplos, en una tablita, de los grupos funcionales de óxidos, hidróxidos y ácidos. ¿Y qué es un grupo funcional? Es un átomo o un arreglo de átomos que siempre actúa de una forma determinada o reacciona de una forma determinada. Además, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico, ya que le confiere propiedades características. Veamos entonces función química óxidos. Hay dos tipos de óxidos, óxidos básicos y óxidos ácidos. Primero abordaremos a los óxidos básicos. Un óxido básico se forma cuando reacciona un metal más oxígeno. Tenemos entonces la formulación al metal en la parte izquierda y al oxígeno en la parte derecha. Es un compuesto binario, como estamos viendo. Un óxido ácido, o también le llaman aníbridos, se forma cuando reacciona un no metal y oxígeno. Tenemos en pantalla la formulación, el no metal, en la parte izquierda y el oxígeno en la parte derecha. También es un compuesto binario. Recordemos las tablas de valencias parametales, no metales, anfóteros y valencias para hidruros no metálicos y aluros de hidrógeno. Recordemos los tipos de nomenclatura. Hay tres tipos de nomenclatura. Nomenclatura clásica o tradicional. De acuerdo al número de valencias, utilizará prefijos y sufijos. Para una valencia, el sufijo es ico o el nombre del elemento. Para dos valencias, con el menor, lleva el sufijo oso y con el mayor, el sufijo ico. Con tres valencias, tenemos con el menor, el prefijo hipo y el sufijo oso. Con el intermedio, el sufijo oso y con el mayor, el sufijo ico. Con cuatro valencias, tenemos con el menor, el prefijo hipo y el sufijo oso. Con el intermedio menor, el sufijo oso y con el intermedio mayor, el sufijo ico. Y con el mayor, tenemos el prefijo per y el sufijo ico. Ejemplo, tenemos fórmula química CUO. Se trata, CU es símbolo químico del cobre y con el oxígeno forma un óxido. En este caso, el cobre estaría con su valencia dos, es decir, con el mayor. Entonces, llevaría el sufijo ico y el nombre, en la tradicional, sería óxido cúprico. Nomenclatura sistemática o llamada yupaje. Utiliza los prefijos griegos de acuerdo al número de grupos funcionales en primer lugar y después del metal o no metal. Prefijos griegos. Mono, número uno. Di, número dos. Tri, para el número tres. Tetra, para el número cuatro. Penta, para el número cinco. Hexa, para el número seis. Hepta, para el número siete. El ejemplo nos muestra el mismo compuesto anterior. en la nomenclatura sistemática, como vemos, solamente tiene un oxígeno. Entonces, el prefijo griego sería mono. Y como es un óxido, monóxido de. Un átomo de cobre, simplemente de cobre. Monóxido de cobre. Tres, nomenclatura stock. En la nomenclatura stock se utiliza los números romanos. Y estamos viendo en pantalla uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete en números romanos. En el ejemplo, tenemos al compuesto anterior. en la nomenclatura stock se llamaría óxido de cobre doce números romanos, porque el cobre está con su valencia dos. Veamos los siguientes ejercicios. Complete el siguiente cuadro con las nomenclaturas indicadas. Nos da tres fórmulas y debemos colocar el nombre tradicional, sistemática y stock. Primera fórmula. En la tradicional sería óxido, porque es un óxido. Óxido se trata del plomo con su mayor valencia llevaría el sufijo ico. Se llamaría óxido plúmico. Y en la sistemática o yupac el prefijo griego sería di porque tiene dos oxígenos. Entonces sería dióxido de hay un solo átomo de plomo entonces dióxido de plomo. En la nomenclatura stock se llamaría óxido de plomo y cuatro en números romanos porque el plomo estaría con su valencia el cuatro. la siguiente fórmula en la tradicional colocaría un anidrido hiposulfuroso. Como estamos viendo no colocamos en la tradicional óxido porque se trata de un óxido ácido y debemos y debemos colocar en la tradicional solamente en la tradicional cuando se trata de óxidos ácidos colocar la palabra anidrido en vez de óxido. Entonces se llamaría anidrido hiposulfuroso porque el azufre estaría con su menor valencia y para tres tiene el prefijo hipo y el sufijo oso entonces sería hiposulfuroso. En la sistemática yupa como tiene un solo oxígeno entonces el prefijo griego sería mono entonces monóxido de azufre. En esto sería óxido de azufre y entre paréntesis sería doce número romano. Por último para la fórmula que estamos viendo en la tradicional nuevamente se trata de un óxido ácido y en la nomenclatura tradicional colocamos anidrido en vez de óxido hipocloroso porque el cloro está con su menor valencia hipocloroso. En la sistemática utilizamos el prefijo griego mono porque solamente tenemos un átomo de oxígeno entonces sería monóxido de enseguida vemos que hay dos átomos de cloro entonces el prefijo sería di dicloro entonces monóxido de dicloro en la nomenclatura stock sería óxido de cloro y entre paréntesis uno en números romanos el cloro está con su menor valencia que es uno ejercicio dos formule los siguientes óxidos óxido óxido plumboso plumboso viene de plomo como estamos viendo oso significa que estaría con su menor valencia colocamos colocamos símbolo químico del plomo Pb enseguida el oxígeno intercambia intercambia el plomo le da dos al oxígeno y el oxígeno le da dos al plomo se puede simplificar sacamos mitad mitad y simplemente quedaría PbO sería la fórmula del óxido plumboso B trióxido de azufre colocamos azufre símbolo químico S mayúscula y oxígeno sub 3 porque tenemos en el nombre tri ese prefijo griego tri para 3 oxígenos en este trióxido y solamente hay un átomo de azufre SO3 ejercicio número 3 complete correctamente y balance tenemos en los reactivos cobre Cu más un espacio que debemos completar y en el producto tenemos Cu sub 2 O para tener la respuesta vemos en el producto que se ha formado un óxido por lo tanto el reactivo sería cobre más oxígeno para tener el óxido que estamos viendo y colocar al oxígeno con el sub índice 2 el oxígeno de los reactivos con el oxígeno sub 2 porque el oxígeno pertenece a los 7 elementos que cuando están libres deben ir en forma molecular en seguida en el producto intercambiamos los estados de oxidación o valencias el cobre le da 1 al oxígeno y el oxígeno le da 2 al cobre por lo tanto tendríamos la respuesta ya balanceada la respuesta sería 4 cobre más oxígeno va a ser igual a 2 el CO2O sería la respuesta correcta ejercicio número 4 completar correctamente y balancear PB PB es plomo símbolo químico del plomo más oxígeno estos dos son los reactivos y nos pide completar el producto como vemos un metal que es el plomo más el oxígeno van a formar un óxido básico y completamos con PB que es el plomo y el oxígeno intercambian vamos a intercambiar el plomo que le va a dar 4 al oxígeno y el oxígeno le da 2 sacamos mitad mitad y tendríamos PB oxígeno sub 2 muchas gracias por su atención los espero en la siguiente cápsula académica y para los ojos que le va a dar que le va a dar y la toda